Esto a mí, esto son las cosas, esta es la manera de robar dinero En Guayama van a hacer un, están haciendo, construyendo un parque de fútbol De fútbol, en Guayama, en Guayama, o sea, en Guayama, perdóname, mis amigos de Guayama ¿Quién juega fútbol en Guayama? Hay demanda para eso Si lo hay me avisan, discúlpeme, ¿verdad? Pero yo me imagino que yo puedo hacer un parque de softball o de fútbol Sin tantas gradas, puedo hacer un parque de fútbol con menos cemento Con techitos de zinc, porque tengo que hacer un estadio Así que el estadio de fútbol El costo final serán 7.8 millones Se han quedado cortos Y yo estaría bien al tanto de quienes contrataron, cómo se hizo, qué se hizo Y las motivaciones ulteriores de esto, porque se puede convertir en otro coliseo El coliseo de Puerto Rico Que por cierto, el coliseo de Puerto Rico, el problema no es el coliseo necesariamente Es que viene una administración y crea unas cosas, para bien o para mal Pues yo no estoy diciendo que eso fue bien, que creo que todo fue muy costoso El tren urbano fue el tren más caro por pie de vía en el mundo En el momento en que lo construyeron, una anormalidad Pero, si ya gastaste el dinero en la infraestructura Pues contra, cuando venga la próxima administración, utilízalo Utiliza esa área Sácale el jugo Pero no, para decir que aquellos lo hicieron mal Cortan todo Y ahí queda en lo que se llama el elefante blanco Que es lo que están hablando El elefante blanco Que es lo que le puede pasar A esto Porque entonces se queda ahí Muerto Los chavos se perdieron Y ya ustedes saben que Seguro Alguien se metió dinero en el bolsillo Que no debió haberse metido Próximo tema, mi gente ¡Suscríbete al canal!